Hola que tal, muy buenas tardes amigos y suscriptores de YouTube Bienvenidos sean todos ustedes aquí al canal de Cocinando con Carlos Castro Con su amigo y servidor Que el día de hoy te voy a traer una receta bastante rápida, económica Y que pues la verdad todos los pueden hacer Así es que toma papel y lápiz porque en este momento te voy a presentar un pollo a la Coca-Cola Espero que tomes nota Vamos con la intro Y regresamos Bien amigos ya después de haber visto el intro Vámonos inmediatamente con los ingredientes Que en este momento les voy a pedir un pollo Que quede nada más en su punto al dente Ya que esté cocido obviamente porque nada más lo que vamos a hacer con la Coca-Cola es un jarabe Vamos a utilizar también una crema normal Vamos a utilizar laurel para darle sabor, aroma Vamos a utilizar también pimienta al gusto Dos cucharadas de nor de pollo O ustedes pueden utilizar también lo que son dos cubos de nor de pollo Dos cucharadas de azúcar, jitomate, cebolla Y también vamos a ocupar lo que es esta latita de chile chipotle De todos modos ustedes saben que les voy a dejar en la descripción del video Los ingredientes a utilizar Y vamos a utilizar esta Coca-Cola amigos Esta que es de un litro y un cuarto Para nuestras, este son Ocho piernas de pollo y ocho muslos ¿Sale? Bueno vamos al proceso Rápidamente Vuelvo a repetir Vamos, les voy a dejar los ingredientes en la descripción del video Para irnos rápido, rápido, rápidamente ¿Sale? Vamos para allá Muy bien señores Muy bien señores, bueno en una olla, en una cazuela Muy saludable que digamos Pero pues nos mata algunos ciertos gustos por ahí ¿No? Así es que vamos a dejar a que A que se caliente muy bien la Coca-Cola Porque de hecho estaba hasta fría Pero ahorita vas a ver Ahorita se lo quitamos De aquí vamos a agregar muy rápidamente lo que es el Aurel Ahí le agregamos el Ahorita se me fue el traste Vamos a agregar el Aurel Ahorita se me fue el traste Ahorita se me fue el traste Toda completamente ¿Sale? Ahí está Y damos vuelta Ya se empezó a calentar este asunto A ponerle nuestras cucharaditas de noz de pollo Nuestra suja Solamente Una cucharadita Pimienta Y lo tapamos por 10 minutos Sale Yo voy a dejarlo aquí 10 minutos Y enseguida regreso con ustedes Bien amigos en este momento ya pasaron 10 minutos Exactamente pasaron 10 minutos Vamos a colocar nuestro pollo ¿Quién es el mejor pollero? Aquí vamos a colocar nuestro pollo Aquí vamos a colocar nuestro pollo Y vamos a colocar nuestro pollo Y vamos a colocar nuestro pollo ¿Por qué no lo dejamos antes? porque el pollo si recuerda que ya está cocido no quiero que por algún momento dado se me vaya a batir no quiero necesito el pollo durito todavía vamos a taparlo vamos a dejarlo 10 minutos y vamos a emplatarlo para que vean qué bonito sale sale bueno vamos a ver muy bien señores en este momento ya pasaron los 10 minutos aquí en ebullición el pollo ya es hora de sacarlo ya está prácticamente lo que hicimos es nada más amalgamar el sabor con el pollo y en la coca cola el chile y por supuesto el laurel que le van a un sabor muy especial ahorita vamos a ver en plataje para montar el platillo y vean cómo quede y pues también pues para probar no ya sabes ya sabes vamos para allá bien amigos en este momento vamos a emplatar no vamos a ir por un con un poquito mira ya está no se mueve un poquito la cámara el teléfono más bien este pie mira ahí está vamos a ponerlo así y esto nada más lo que hacemos es agregarle cebollita así en crudo en crudo sabe excelente si no eres amante de la cebolla pues bueno lo que hacemos es esto mira con cremita muy bien excelente nada más volteamos un magrocito por acá mira prácticamente un poquito de cilantro picado ya aquí y voilá te lo presento este pollito es práctico y lo haces así mi estimado ahorita vamos a lo que vamos ok muy bien señores bueno ya de prácticamente otra vez te lo presento el platito mira ahí está ahí está ahora sí lo que nos compete no quiero hacerlo sin antes darte las tazas y toda la gente que se sigue haciendo presente en los saludos de verdad que he tenido unos días bastante atareados por eso que pues ni siquiera tengo la oportunidad de estar apuntando los saludos no se lo comento para el próximo vídeo de hecho me está acabando el estudio voy a hacer esto voy a empezar a hacer mi lista de personas que quiero saludar para que perdón aquí en el canal de cocinato con carlos castro los saludemos a todos te traje esta receta bastante simple sencilla pero créanmelo que está muy rica la verdad está muy rica y bueno vamos a empezar a empezar a comer y yo no vamos a comer y yo vamos a comer y yo no vamos a pasar de allí Pues prácticamente señores, esta fue la receta del día de hoy, que era excelente, de verdad, que era excelente, el tomate y la cebolla, como la combinación con un sabor ahí, como la Coca-Cola, que hace, la verdad, mmm, mmm, ya puedes ponerte el picante que se quiera, éste, el chile. Ay, llámese como se llame, ¿no? Entonces mira, queda bastante, bastante rico esto, en serio. Muy, muy caroles esto. Es como de tomate y la cebolla. no me resta más que decirte gracias por ver el video yo soy Juan Carlos Castro y el supremo de arriba nos bendiga a todos señores este fue el canal de Cochinando Juan Carlos Castro, buena suerte y hasta la próxima